Hola, ¿cómo están? Ana, es un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Entre Nosotras. Bueno, quiero agradecer a toda la gente hermosa que se ha estado comunicando con nosotras, mandando sus mensajes y todas las opciones de temas que quieren que tomen. Y también un saludo a toda la gente bonita que nos ve en toda la península. Chicas, ¿cómo están? Violeta, Ligia. Muy contenta. La verdad. De otro programa más de Entre Nosotras. Y bueno, yo estoy súper emocionada por las secciones que vamos a tener el día de hoy. Tienes una sección muy padre. Sí, sí, muy padre. Vamos a estar viendo, pues, entre la sección de Kika Rodríguez de cómo podemos ir a reciclar nuestras prendas. Tiene ahí unas cositas muy interesantes con un pantalón. Y bueno, yo traigo una diseñadora que, bueno, es multifacética, que es Trendy Gallegos. Y ya veremos lo que tiene para nosotros en la sección de Midwoman. Ay, qué excelente. La verdad que sí, no se lo pueden perder. Sobre todo para todas las que siempre estamos pendientes de la moda y que haremos esos tips. Y bueno, también en la parte de la psicología, la plenitud y el coaching, hoy vamos a tener de invitada, ahora sí que alguien de lujo que está aquí con nosotros en la entrada. Ahí, ¿ves? La vamos a entrevistar porque nos va a decir, no se lo pierdan, cómo le vamos a hacer para poder plantearnos esas metas y poder bajar de peso y que no dejemos de hacerlo. Eso más adelante. Y bueno, en la parte de psicología y plenitud, tenemos a la psicóloga Emily para todas las mamás y papás. ¿Cómo pueden desarrollar emociones positivas en sus hijos? Y también, ¿qué es lo que necesitan hacer? Algunos tips específicos que ustedes pueden hacer en casa para conseguirlo. Bueno, el día de hoy no les voy a decir de qué se trata porque va a ser una sorpresa para que usted se quede sentadito y anote todos los tips que también. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta sección en donde cada vez que estamos al aire es porque intentamos compartir un momento de bienestar, un momento de armonía. Y en este caso, me da muchísimo gusto recibir aquí en esta sección, Emilio Santiago Cortés. Él es coach tanatológico y coach de vida y es terapeuta especialista en terapia regresiva reconstructiva. Me da mucho gusto recibirte, Emilio. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Estamos aquí para servir. Muchas gracias. Pues cuando, platicando para armar esta sección, hablábamos de las pérdidas, de los duelos, fue que nació toda esta idea de hacer esta entrevista al respecto de tu trabajo como especialista en esto de los duelos y de las pérdidas. ¿Por qué esto de las pérdidas es importante en la vida de las personas? Claro. El tema de las pérdidas en la vida es algo natural, como parte del proceso de vida. La vida está llena de un devenir de ganancias, de pérdidas y de transiciones. Evitar, hablar o negar las pérdidas es como dejar de vivir. Por eso es que la vida tiene que ver con pérdidas y ganancias. ¿Y dentro de esas pérdidas o de esas ganancias, de esos procesos que vivimos, hay un duelo? ¿Existe un proceso de duelo dentro de esas pérdidas? Sí. Generalmente, desde que nacemos vamos haciendo ciertas experiencias de duelo. Desde el hecho de nacer perdemos la comodidad de mamá, perdemos el ambiente seguro, pero a la vez ganamos salir a la vida. Entonces hay un proceso de adaptación y dependiendo de los recursos internos, de algunas cuestiones del entorno, es el proceso emocional, psicológico, físico que llevamos, que puede ser definido como duelo. ¿Es un vacío? Bueno, en algunos momentos, alguna de las expresiones emocionales del duelo puede ser el tema del vacío, sentirse sin sentido, valga la redundancia, y buscar una forma de cómo compensar la pérdida. Para ello, cuando esto va avanzando y no se trasciende, pues ya se requiere de la búsqueda de ayuda. Cuando el duelo se va a convertir en algo patológico. Pensamos en duelo y automáticamente nos vamos a la muerte, nos vamos al proceso de la muerte. Pero, ¿qué otros duelos o qué otras pérdidas tenemos en la vida? ¿Qué otro tipo de procesos de dejar ir algo de nosotros? Muy cierto. Cada vez que pensamos en duelo, generalmente pensamos en la muerte, en la pérdida de alguien, ser querido. Pero vaya, la pérdida de sin sentido amplio puede ser, no solamente de aspectos materiales, cuestiones de seres queridos, puede ser, bueno, la transición de la juventud a una edad madura, perder el trabajo. A veces perder la confianza en uno mismo por algún evento inesperado, entonces se mueve todo el ser, se mueven una serie de definiciones personales, ¿no? Y bueno, esa es en general que puede ser la pérdida. Y dentro de la más conocida, la muerte, ¿qué es la muerte para el ser humano? ¿Cómo lo tomamos? Porque estamos conscientes de la vida, festejamos la vida, nos divertimos con ella, la aplaudimos, la defendemos contra todo o con todo. Pero muerte, ¿qué significa esta parte de la muerte para el ser humano? La muerte podríamos decir que es la experiencia de confronta más fuerte para el ser humano, de la cual, pues bueno, todos tenemos una condición ineludible. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos la manera, pero sí sabemos que va a suceder. Y bueno, generalmente hacemos muchos de los esfuerzos en vida o cercanos en algún momento, sobre todo cuando estemos en enfermedad, con tal de eludirla y de aplazarla, ¿no? Pero la muerte es una condición de vida. Hablar de vida significa que también estamos hablando de la muerte. Porque si nos imagináramos que tuviéramos toda la eternidad, ¿para qué estuviésemos haciendo ahorita lo que estamos haciendo? La razón va más allá que la vida tiene esa presencia de la muerte. Gandhi nos deja una frase en la que dice que podemos pensar que vida y muerte son dos aspectos diferentes. Sin embargo, también dice al final de la frase que son el mismo aspecto en la llamada condición de vida. Entonces, eso es un enfoque de lo que es la muerte como parte del proceso de vida. Hay algunas religiones y algunas filosofías diferentes a las occidentales que en vez de llorar la muerte la festejan. Porque para los egipcios, para los hindúes, para mucha gente, la muerte es un festejo. Entiendo que en ese festejo y en esa filosofía de vida no hay un sufrimiento. Pero de este lado, con nuestra religión, con nuestro sistema de creencia más occidental, el duelo o la muerte es un sufrimiento. ¿Es correcto? ¿Está bien? Sí. ¿Es parte? Bueno, incluso aquí en México el tema de la muerte y la celebración, o más bien de los muertos más que de la muerte, sí, pues hay algunas cuestiones de celebración. Sin embargo, en algunos procesos de experiencia personal condolientes, hemos llegado a la conclusión que la muerte, no hay por qué temerle, porque la muerte no duele. A lo que le oímos es el dolor que deja en los que nos quedamos en relación a los que trascienden. La muerte, hemos de verla como una trascendencia, para poder tener el enfoque completo, de más allá de una religión, más allá de una creencia, o incluso en las propias creencias, que es una trascendencia. Es a lo que realmente le tememos, al dolor de lo que todavía quienes quedamos aquí, de lo que significa la partida. ¿Es un sentimiento egoísta? ¿Es un sentimiento que no sabemos manejar? Pues puede ser, porque si podemos evitar el dolor a la muerte, significaría dejar de vivir en plenitud. Algunos me han preguntado, oye, ¿habrá algún antídoto para evitar el dolor y el sufrimiento? Algunas recomendaciones que me le hemos hecho es, bueno, pues no ames, evita relacionarte o vincularte con alguien, y deja cualquier apego o expectativa y seguramente evitarás el dolor, evitarás incluso el dolor de la muerte o de la pérdida de algo o de alguien. Pero eso significa dejar de vivir, dejar de amar y dejar, obviamente, de trasciender. O sea, que son arraigos, son apegos que tenemos y que son partes indispensables del proceso, del proceso de la pérdida, del duelo. Definitivamente. Lo que realmente o generalmente nos mueven en estos procesos son los apegos y las expectativas que tenemos. Entonces, estar abierto a que la vida fluye en ese sentido y en cualquier momento nos podemos enfrentar a la muerte o a un proceso doloroso, eso nos va a dar mayor plenitud y menos sufrimiento. O sea, que evitarlo no es lo correcto, sino transitarlo de forma sana. Ah, definitivamente. La muerte y estos procesos, incluyendo el duelo, no es algo que nos sucede. Nosotros elaboramos el duelo, nosotros vivimos el sufrimiento para pasar a otro estado, para pasar a otro estadio en donde la mayoría de las religiones y las filosofías definen qué es el momento de preparación para ir trascendiendo a otros niveles, a otros momentos, a otras dimensiones. A lo mejor deberíamos aprender un poco más desde pequeño también el amor a la muerte y defenderla como un proceso natural, como te decía en otras filosofías. Definitivamente como se nos enseña el amor a la vida, porque esa dualidad es parte de la dicotomía de la vida. Al haber vida, necesariamente va a haber muerte, al menos en este plan. Eres coach tanatológico. Cuéntame un poco cómo es este trabajo. ¿Cómo no estamos como muy acostumbrados a esta cuestión de la tanatología? ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y regresándonos contestas esta cuestión de qué es la tanatología y hablamos un poco más de eso? Con mucho gusto. Gracias. ¡Gracias! Hola amigos, aquí continuamos con nuestro programa Entre Nosotros. Muy contentos en estas instalaciones del Hotel Presidente Intercontinental. Muy bellas, les invitamos a visitarlas cuando estén de viaje por aquí. Los que nos están viendo, pues ahora sí que desde Cancún o en otras partes. Y también para los que somos ahora aquí de Yucatán, de Mérida, pues hay que visitar y conocer los distintos hoteles, ¿verdad? Y bueno, quiero darle la bienvenida a una gran amiga y a una invitada especial que nos viene a hablar de un tema muy importante para todas las madres de familia y los padres de familia que nos ven desde casa. Porque a veces, bueno, hola Emil, antes que nada, bienvenida. ¿Qué tal, Galeta? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, de verdad nosotros encantados de tenerte aquí, como les iba diciendo, para hablar de un tema muy importante, el desarrollar las emociones positivas. Me gustó mucho el nombre del tema, el poder de las emociones positivas, porque muchas veces desconocemos como padres la importancia de desarrollar en nuestros hijos estas emociones y sobre todo cómo hacerlo, cómo lograrlo. Y creo que es una frase muy poderosa, ¿no? El poder de los buenos sentimientos o de las emociones positivas. Porque vemos que impacta de muchas maneras diferentes en nuestro bienestar personal. Sí, se escucha por ahí que incluso te afecta en la parte fisiológica y, bueno, creo que de eso nos vas a hablar más adelante, ¿no? En cómo las emociones positivas nos pueden afectar en distintas áreas. Cuéntanos un poco de esto, Emily. ¿En qué áreas de nuestra vida podría afectar? Claro, nuestras emociones positivas impactan básicamente en cuatro áreas. Esto lo baso mucho en el trabajo desarrollado por la psicóloga Fredrickson en Chicago. Y ella dice que nuestras emociones nos pueden impactar en el aspecto psicológico, es decir, a nivel personal, en cómo nos sentimos acerca de nosotras mismas o nosotros mismos y pensamos. En el aspecto fisiológico, que tiene que ver con lo que pasa por nuestro cuerpo. En el aspecto social, que tiene que ver con las relaciones interpersonales o cómo nos llevamos con la gente que nos rodea. Y por último, en el aspecto cognitivo o en la forma de pensar, resolver los problemas o enfrentarnos a las adversidades. Ah, muy importante. La parte cognitiva, como para aclararle al público, tiene que ver con todos esos procesos de aprendizaje, de solucionar problemas, en que los niños y los jóvenes van aprendiendo, ¿no? Y bueno, cuéntanos, en esta parte fisiológica, se dice mucho que uno se enferma corporalmente cuando tiene emociones negativas. ¿Qué hay sobre esto? O emociones no expresadas, ¿no? Justo ayer leí a un estudio muy interesante que decía que el 70% de las enfermedades que tenemos se trata porque no reconocemos las emociones negativas. Algo que me es muy importante aclarar también es que todo el día de nuestros días estamos coexistiendo con emociones positivas o emociones de efecto negativo. Quiere decir que todo el tiempo estamos sintiendo estas emociones. Lo que pasa es que las negativas tienen un poder, yo creo que también negativo, porque le prestamos mucha atención. Pero las emociones positivas como la calma, el orgullo, la serenidad, la esperanza, la alegría, el buen humor, nos dejan efectos muy positivos. Y como que los ignoramos, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi hijo que él siempre comenta, cuando le pasa una pequeña cosa, él tiene cinco añitos, el día de hoy ya no es maravilloso. Y como por una pequeña cosa, entonces ya no es el mejor día de mi vida, mamá. Se está enfocando más en lo negativo que en las otras cosas maravillosas que tuvo en el día. Pero como están en esta parte de desarrollar su frustración, su tolerancia, por una pequeña cosa que no sale como quieren, generan emociones muy negativas. Y generalizamos. Y ahí es cuando eso podemos tener efectos negativos también en nuestra fisiología o incluso positivos. Porque algo que nos puede dar a nivel corporal muchos beneficios puede ser como la emoción de la calma. Yo a ese poder, digo, te lo traje como en cuatro tips. Y en la parte fisiológica tiene que ver con el poder de conectar. Las neurociencias o aquellas que se dedican al estudio de lo que pasa con nuestro cerebro, nuestras emociones y el cuerpo, nos dicen que si pudiéramos contemplar la naturaleza durante solo tres minutos, contemplar un árbol grande, hermoso o el cielo o estar frente al mar, nos genera emociones positivas muy importantes. Ahí hablamos del poder de los buenos sentimientos. Y este sería un buen tip para los papás. Sí, el buscar convivir con la naturaleza y que el niño esté en contacto con ella. Claro, y convivir por breves periodos de tiempo o incluso si tenemos algún animal de compañía en casa, poderle, no sé, darle un abrazo o una papacha o acariciar. Acariciar a los animalitos. A veces están aislados, no se deja que los niños convivan con ellos. ¿Y qué? En otra área, en la parte social, ¿cómo le llamamos a ese poder, Emile? Bueno, yo le llamo o es el tip, el poder de ayudar. El poder de ayudar tiene que ver con el dar o hacer algo por alguien. Generalmente, algo de lo que yo recomiendo es hacer cosas positivas hacia aquellas situaciones que nosotros consideramos de injusticia. Como el programa de cadena de favores, ¿no? El buscar hacer el bien a alguna persona sin mirar a quién, ¿no? Y exactamente, el poder de ayudarnos genera emociones positivas muy importantes. Como puede ser la esperanza, la esperanza de que, recordemos esa frase, de que hay gente buena, claro, de que hay gente buena en el mundo. Exactamente. Y que nosotros sentimos esperanza, sentimos orgullo para hacer eso. Y el ayudar, ayuda más al que ayuda. Así es. Que necesariamente, no necesariamente. En cuanto a lo que genera por dentro, ¿no? Exactamente. Así es, no olviden, mamitas, papitos, lo importante es que los niños ayuden, que sientan estas emociones positivas por ayudar a los demás incondicionalmente, ¿no? Pueden ser a través de acciones muy sencillas, como ayudar en casa, o ayudar a un hermano menor o un hermano mayor. Claro. O sea, la conexión que se genera despierta otra emoción positiva muy linda, que es el amor. Muy bien. Y en cuanto a la parte cognitiva, Emilio. Bueno, yo le llamo ese el poder de pensar. Estaba, de repente he escuchado a los niños y las niñas que van al consultorio y me platican de los programas de televisión que ven. Entonces, un tip que yo le puedo sugerir a las mamás y a los papás tiene que ver con el hecho de desarrollar situaciones hipotéticas en donde puedan resolver problemas los niños. La solución de problemas muchas veces tiene que ver con la búsqueda de alternativas. Entonces, ¿qué pasaría si le decimos a ese niño o a esa niña que si alguien nos hace una broma o una mala broma o una burla en la escuela, ¿por qué puede ser? ¿Qué podemos hacer, no? Y podemos hacerlo una especie de juego, un poco como lo hacen los backyardigans, ¿no? Regresando a lo del programa de televisión. Entonces, que a través de la curiosidad podemos resolver muchas cosas y ahí tenemos otras emociones como es el orgullo de poder hacer las cosas como que bien y positivamente e incluso resolverlas con diversión o buen humor. Y uno se siente capaz de que puede lograr hacer bien las cosas, ¿no? Exactamente. Algo muy importante. Y ya por último, en la parte psicológica. ¿Qué poder es este? Bueno, yo le llamo el poder de poder sentirnos bien. Uno de los tips más importantes que yo le puedo dar a los papás o a las mamás tiene que ver con el hecho de que puedan identificar cómo se sienten o cómo pueden estar cuando se encuentran en contacto con ellos mismos. Que aprendan a identificar sus emociones, ¿no? Y esto puede ser a través del juego. Muy bien, Emilia. Pues muchísimas gracias. Sé que estás dando ahorita un curso para niños para el desarrollo de emociones positivas. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar los papás que están ahorita con nosotros? Claro. Me pueden encontrar en la clínica IGEA. El teléfono, no sé si lo puedo proporcionar. Sí, claro. Claro. Es el 317-7570. Actualmente estoy llevando un grupo que se llama Ciento Expreso Soy Feliz, donde hablamos de emociones positivas y habilidades sociales. Y próximamente también abriré un curso en verano. Ay, excelente. Pues ahí está para todas las familias. Esto es algo muy importante para nuestros hijos que están en una etapa ahora sí que de desarrollar su identidad, sus sentimientos, sus emociones. Y eso va a impactar, como ya vimos, en todas estas áreas tan importantes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos próximamente para más temas. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí. Entre nosotras no se vayan. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo acá tratando de desbaratar algo de una gran amiga Ivette. Vamos a ver qué tal nos queda. Hoy vamos a trabajar con un pantalón de mezclilla viejito, de esos que no queremos deshacernos de ellos. Pero bueno, nos pueden todavía servir para algo. Y vamos a trabajar con una gaza. Vamos a hacer dos cortes, una costura y nos va a quedar una falda maravillosa, transparente, como para la playa, preciosísísima. ¿Sale? No necesitamos mucho más que nuestro pantalón, unas tijeras de picos, que nos van a ayudar a deshilachar el pantalón, una gran tijera para poder cortar la mezclilla, un cepillito que nos va a ayudar a deshilachar la mezclilla. Y vamos a empezar. Llora, Ivette. Es que este pantalón es de Ivette. Bueno, la idea es esta, que nos sintamos cómodas, que tengamos una falda muy suelta, muy bonita, que se mueva con la brisa, incluso en la ciudad, pero que no nos veamos demasiado provocativas, ¿no? Entonces, por eso no vamos a cortar el pantalón como falda, sino que vamos a utilizar completo el pantalón. Vamos a empezar cortándolo como short. Ya tenemos un short. Ahora vamos con la parte bonita. Esto lo vamos a guardar. Esto nos va a servir, incluso nos puede servir hasta para hacer algo para el cabello, no lo sé. Pero ahorita no nos va a servir. Ahorita vamos a utilizar una tela, que la encontré ayer. La vamos a cortar amplia. Vamos a medir el tamaño de la cadera del short, porque el short nos va a servir para hacer el talle de la falda. Nosotros vamos a colocar nuestra falda en esta parte. Vamos a medir la cadera y vamos a cortar nuestra falda. ¿Sale? Vamos a trazar nuestra cadera. Esto se usa mucho en alta costura. Todo lo que son los cortes al sesgo es realmente muy fácil porque es un solo corte. Quien sabe un poquito de costura sabrá que esto es de lo más sencillo y quien no, pues ahorita lo va a aprender. Aquí vamos a medir nuestra cadera, el tamaño, el cuarto de nuestra cadera y vamos entonces a trazar de la punta hasta acá la medida que nos da. Es como trazar un círculo con compás, como nos enseñaban en la primaria, que ahorita creo que ya no existen los compáses. Y vamos a darle todo el largo a nuestra falda porque queremos que sea una falda larga, que la podamos anudar, que la podamos recoger, que le podamos hacer miles de cosas. El chiste es que sea versátil y bonita, las dos cosas. Por eso escogí algo así como tribal, porque ahorita está como muy de moda y viene para el verano todo este rollo así como tribal. Igual te pones collares o pulseras y se ve padrísimo, ¿no? Como en el rollo medio bojo. Sin la coronita de flores, por favor. Ya, eso ya, pues, bye. Ahí ya tenemos trazada nuestra falda. Vamos a cortar. Ahí está. ¿Ves? Hermosa va a quedar ahorita que la pongamos en la... Que, por cierto, hasta la podríamos utilizar así como... ¡Uy, qué bonito! Es vestido con cinturón, puede quedar muy bonito. Pero hoy va a ser una falda. Bueno, ahorita ya vamos a colocar la falda sobre el short. La puse aquí encima del maniquí porque es más fácil que estarlo trabajando. Por lo general, si lo estuviéramos haciendo en casa, tendríamos puesto el short y nos presentaríamos como por encima lo que le vamos a poner para que nos demos una idea de cómo iría todo. Primero es dividir la falda a la mitad. La parte de la mitad trasera la vamos a colocar aquí atrás, en donde hace la mitad de la bolsa, porque el chiste es que se vea que es un jean. Si quieres, pasate para acá. Primero lo vamos a colocar como si fuera un... ¿cómo se llama? Una de estas cosas de belly dance. Para que podamos más o menos ver. Ya sobre la marcha lo vamos acomodando como de eso. Que me vea yo delgada, querido. Luego salgo rara. Ya casi estamos listas. Nada más es cuestión... Obviamente yo tengo que decirles esto, porque yo trabajo cosas de alta costura. Estamos trabajando con piezas que son rápidas, tratando de hacer costuras rápidas como lo podríamos hacer todas. No todas podemos sentarnos y darle el acabado y todo. No, no, no. Eso nos lleva a veces mucho tiempo. Lo que estamos tratando de hacer es de reciclar y sacar rápido las cosas. Y con esos acabados que son rápidos, aprender a hacer otras cosas más creativas, como lo que hicimos con el cepillito. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita con esto? Originalmente me van a criticar por esta costura tan fea, que solamente está por encima de la mezclilla. Pero ahorita van a ver qué bonita va a quedar. Primero vamos a quitarle todos, todos, todos los hilos, porque aparte se me enredó en la máquina la falda y todo. Por eso nos tardamos tanto. Pero vamos a quitar todos los hilos que le pusimos para ir a la máquina. La tiramos, ya la cortamos, ahora vamos a deshilacharla. Otra vez. Esto es más padre, porque con la gasa se puede deshilachar más bonito. Si quieres tomarle cerca, porque es bonita la transformación de la tela, cómo se van saliendo los cinditos. Aparte me gusta. Pues ya tenemos nuestra falda. Adrede la hice un poquito más larga para que podamos manejarla cuando nos la pongamos. Porque si quieres te la puedes poner así, y que vuele con el aire y todo el circo. Pero no es muy incómodo estarse tropezando. Entonces la puedes, puedes jugar con ella. O sea, teniendo las presillas del pantalón, igual la puedes meter acá. Así. Y haces una falda un poquito más, como igual, más volada, pero está más, como más loca. O la podemos amarrar aquí adelante, igual. Como esto, más o menos. Entonces hacemos esto. El chiste es que sea algo muy versátil, y que se vea padre. Tenemos el pantalón de mezcliza. El pantalón que ahorita ya es un short, y encima tenemos la falda. O simple y sencillamente, si no la quieres así, pues la dejas abierta y, pues, te puede servir hasta para andar jugando. O si quieres, te puedes tapar hasta arriba. Oye, no es una mala idea, ¿eh? Que, por ejemplo, te lo puedas amarrar por aquí atrás. ¡Ay, qué maravilloso! Y ve, ¿ya viste? Ya me diste una idea. No es una mala idea. Mira, parece un vestido. Este no es una mala idea. Si traes como el topcito del bikini, o sea, del traje de baño, pues esto, simple y sencillamente lo amarras aquí arriba, y ya tienes como un vestidito de playa. O sea, estás con esto jugando, tienes el shortcito puesto, andas para arriba y para abajo, y se ve padre. Dejas ver la espalda, y nadie sabe qué es lo que traes puesto realmente, ¿no? Y es un short con un pedazo de tela. Hicimos una falda. ¿Sí? Hicimos una falda. ¿Qué tal, amigos? Pues ahorita estamos en nuestra sección favorita, que es la sección de Midwoman, donde tenemos lo último en tendencias, lo último de modas, y qué mejor para hablar de ello que la diseñadora Trendy Gallegos. Hola, Trendy, ¿cómo estás? Hola, Ligia, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y, pues, a participar siempre contigo y con la revista. Qué bueno, Trendy. Mira, Sten, pues ahorita que empieza el verano, Sten, pues nos gustaría saber qué es lo que viene, qué nos recomiendas, qué nos recomiendas, qué siluetas están utilizando. Claro, este, bueno, pues ahorita para el verano, ahorita los diseñadores están sacando como sus colecciones resort, que son las colecciones que se utilizan precisamente en destinos turísticos. Podemos ver cosas como muy metálicas, o sea, se vale, por ejemplo, usar en la playa tus falditas cortas con lentejuelas o con detalles metálicos. La red se está llevando muchísimo, blusas con red, crop tops, los crop tops siguen de súper moda en tendencia. Los estampados sobre estampados, por ejemplo, los estampados florales con estampados tribales, o sea, se vale combinar, ¿no? Entonces, o sea, el verano es como para divertirse, entonces, Sten, se vale de todo. Qué bueno, sí, realmente hay que aprovechar esa temporada para lucir relajados, lucir, Sten, pues sobre todo muy cómodos con lo que llevamos, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, algo que me encanta de la temporada de verano, pues son los colores, o sea, jugar mucho con los colores, Sten, sobre todo ahorita que podemos utilizar colores intensos, muy vivos. Sí, claro, por ejemplo, el naranja está muy, muy en tendencia y combinarlo con estampados, por ejemplo, inclusive con rayas, o sea, blanco y negro, y el naranja le da como un pop de color, ¿no? Entonces, ese tipo de combinaciones, o sea, se vale en verano. Ah, pues está súper interesante y hay que poner en práctica esos consejitos. Claro. Oye, Trendy, ahorita cuéntanos qué estás haciendo tú con la marca. Tienes una marca de moda que se llama Bless Saturday, este, supe que estuvieron en Playa del Carmen, en una pasarela, este, ¿cómo estuvo? Pues la verdad, muy contentos, pues nos invitaron realmente para presentar precisamente nuestra colección Resorts, y, este, presentamos pantalones palazos, crop tops con detalles, con encaje, este, estuvo muy padre, y de hecho estuvo presente la chica I-2013, que ahorita están empezando con lo de la promoción de esto, ¿no? La chica súper, este, accesible, convivió con nosotros, con los diseñadores, y al día siguiente de la pasarela tuvimos un showroom, en donde tuvimos a la venta todas las, las prendas de los diseñadores, exactamente. ¿Qué tus diseñadores presentaron contigo? Eh, presentaron, eh, mayormente de Cancún y de Playa del Carmen, y yo fui, pues, invitada especial de, de Mérida, ¿no? Entonces, este, fui como que el cierre de la pasarela. Ah, pues qué bien, qué bien, Dani. Oye, y unos detalles que me han gustado mucho de, de la marca que tienes, es que ahorita has estado incursionando en probar tus propios, este, estampados, y realmente eso, eso me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo, cómo nace esta, esta parte de, de Trendy? Bueno, pues, eh, realmente surgió porque me puse en contacto con una ilustradora de Monterrey, que se llama Gaby Fuentes, y ella tiene como su sello, ¿no? Eh, 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 dibuja, eh, ideas, como sus ideas, eh, que tiene de repente en sueños y cosas así, pero las plasma a manera de, de muñequitas. Entonces, eh, veía que siempre me comentaba en, en el Instagram y en las redes sociales, ¿no? Que ahorita la verdad es que es, es una maravilla porque te puede poner en contacto con mucha gente. Eh, de fuera o con muchos artistas. Y, este, y surge la idea de colaborar con ella, en donde ella nos hace el patrón de, este, pues, para poder nosotros estampar la tela. Y realizamos una colección, este, pues, edición limitada con el estampado. Y, este, eso fue como que la idea, ¿no? O sea, ya empezar como a incursionar en esto, ¿no? Para nosotros poder ofrecerle a nuestro, a nuestros clientes y a nuestras clientas algo diferente. Sí, realmente los, he visto los prints que manejan y están muy originales. Ví allá que habían unos unicornios. Este, en un conjunto de, de colores. Este, este, la verdad está, está muy interesante. Y, este, sobre todo, pues, para la ropa casual, como que, que luce muy bien. Y, bueno, otra faceta que conozco, pues, de Trendy y de la marca es, también, manejas alta costura. Claro, también, ofrecemos, este, pues, esa opción, ¿no? En donde tú puedes llegar con nosotros y decir, oye, este, necesito un vestido para una graduación, no sé, para una boda, para un evento social. Entonces, para un Fashion Week. Claro, exactamente, como el que te dice, digamos, a ti. Este, pues, la idea es, por ejemplo, ofrecerle a nuestro cliente esa exclusividad, ¿no? O sea, porque tú vienes, por ejemplo, como lo que hicimos cuando te fuiste al Fashion Week. Entonces, el estilo de Ligia reflejado con conceptos de la marca, ¿no? O sea, ayudándote a favorecer tu sileta, con, este, los estampados o las tendencias que están, pues, actualmente. Siempre siguiendo como eso. O sea, nosotros, yo trato de mantener mi marca siempre a la tendencia. O sea, siempre me baso en las tendencias actuales y de ahí ya parte como el estilo y la esencia de la marca. Entonces, lo mismo, el mismo proceso que realizamos con las colecciones de la marca es, lo realizamos con los vestidos a la medida. Y que son, pues, diseños exclusivos en donde te hacemos un boceto. O sea, te hacemos el diseño y ya, pues, tú escoges. Ah, me gustó el boceto número 3, el boceto número 2, ¿no? Claro, pues, digo, es súper interesante saber, ¿no? De que, pues, una marca yucateca que es tan multifacética, ¿no? Y realmente, pues, todos los productos que manejas, las prendas que manejas, pues, son de alta calidad, tendencias y todo. Y, bueno, también, este, pues, la multifacética trendy, ¿no? Que también haces, este, nos has colaborado con nosotros en estilismo para las sesiones fotográficas de Midwoman. Este, realmente, pues, una artista muy completa, trendy. Te felicito por todo esto. ¿Y planes para este año? ¿Qué viene? Pues, bueno, ahorita seguimos, continuamos con el crecimiento de la marca. Queremos ya empezar a vender en línea. O sea, tener ya una página web para, pues, que llegara más puntos, ¿no? Y ahorita ya estamos vendiendo en una tienda, en una boutique en Sinaloa. Y, pues, seguir creciendo y seguir trabajando. Y, probablemente, tengamos un evento en diciembre en Cancún, que organizan igual los de Fashion Week. Entonces, a ver si, digo, es la primicia. Claro, entre nosotras puede ir ahí a cubrir Midwoman también. No, encantada de la vida, porque, ¿sabes qué yo? Encantada de la vida participar y trabajar contigo, ¿no? Entonces, este, ahí vamos a ver qué surge. Qué bueno. Trendy, ¿cuál es tu página? ¿Cuál es? Bueno, nos pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram como Blessed Satur, o sea, se puede pronunciar así tal cual, Blessed Satur Day. Y, pues, nos pueden hacer citas en el taller, puedo decir el teléfono igual, es 1-95-18-45. Nos pueden contactar por ese medio igual y, pues, para agendar alguna cita y visitarnos en el taller. Pues, muchas gracias, Trendy, por acompañarnos y, bueno, vamos a estar muy pendientes de todos los avances de la marca. Que vas, pero que vuelas. Ay, muchísimas gracias, Rita. Pues, muchas gracias, amigas, y seguimos, continuamos aquí entre nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigas? Pues, estamos de regreso aquí entre nosotras y, bueno, en nuestra sección del coaching, todo lo que tenemos que saber. Y, bueno, aquí tengo a dos coaches certificadas, pero, bueno, este, Ivette. Principalmente Ivette, ¿verdad? Ahora te toca a ti entrevistarte. ¡Ay, qué orgullosa! No, la verdad. Tengo miedo con Violeta, luego me pregunta cada cosa. Vamos a preguntarle a todos, porque de todo lo que queramos saber, ¿verdad? Así es. El tema de hoy es preguntarle a Ivette, ¿qué podemos hacer para adelgazar y cómo nos puede ayudar el coaching a conseguirlo? Pues, mira, algo que vemos que pasa mucho es que la gente siempre cuando tiene sobrepeso, uno de los primeros puntos es que, ¡ay, no puedo dejar de comer! No puedo dejar de comer porque el clima frío me da hambre, me da ganas. Si estoy deprimida porque terminé con mi novio, ¡ay, se me antoja comer! Tengo mucho trabajo, también se me antoja comer. Tengo mucha tarea, también. Y, bueno, vemos, Ivette, que las personas sienten que todo esto es algo externo, como que se sienten víctimas y que todo lo externo les hace comer. ¿Qué pueden hacer ahí o qué es lo que está pasando, primero que nada? ¿Por qué sienten esto? Pues, desafortunadamente, yo creo que mucha de la gente, como bien dices, o sea, les gusta hacer esa parte de víctimas, de que, ¡ay, pobre de mí! O sea, gracias a las situaciones yo no puedo comer porque siempre hay alguien que me da una dona o me da un refresco o algo así, ¿no? O sea, esa parte de víctima la tenemos muy, muy marcada. ¿Por qué? Porque desde niños creo que nos educan a ser víctimas, ¿no? A chantajear. Si no te portas bien, me voy a enfermar o empieza ese juego, ¿no? Tanto familiar. Entonces, desde niños así como que empezamos a sembrar como que es parte de nuestra vida. Entonces, ahí en ese momento identificar realmente, o sea, ok, estoy siendo víctima de las situaciones o me funciona a mí como persona serme víctima para justificar el por qué no puedo bajar y por qué no puedo tomar la decisión de hacer algo y cambiar mi cuerpo. Sí, pero muchas veces no nos hacemos conscientes, ¿no? O aunque dices, bueno, sí, a lo mejor me estoy haciendo víctima, pero como que no acabamos aceptándolo. Sí, definitivamente, como que la gente lo usa como un gran pretexto, ¿no? El ser víctima es como un modo de vida, ¿no? Que la gente tiene para todo. De pronto hay gente así que me súper llama la atención, que la más mínima cosa, no, ¿por qué no me hablaste? O ¿por qué no me saludaste? Siempre haciéndose víctima. Y como dice Eligia, no sos inconscientes de esto. Es que hay tres juegos en los que jugamos. Uno es el víctima, el otro también a veces participamos como victimarios y el otro como héroes. Entonces, de repente, siempre caemos en esos, ¿no? De repente, yo no puedo hacer nada por mi vida porque tengo que salvar al mundo, porque tengo que ver por los demás, porque mis hijos... Ese es el héroe. Ese es el héroe, que siempre está salvando. Y lo que viene siendo la parte víctima es la parte donde te dice, no, pues es que yo no puedo hacer nada y nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Ya sabes, todas esas situaciones que dicen, o sea, ahí empiezan a ver. Y la parte de victimario es de hacernos daño. De decirte, o sea, por algo que sucedió, por alguna culpa que tenemos tal vez del pasado o de otras situaciones. Entonces, sabemos que eso nos hace daño y agarramos y comemos y empezamos a castigarnos. Porque el hecho que uno suba de peso es un castigo que te estás haciendo. Tal vez mucha gente lo hace por protección, por decir, vean el volumen, estoy creando un volumen para que nadie se me acerque y no me lastimen. Entonces, ahí también ver en qué papel estamos jugando. Y por lo general siempre estamos... Y ahora también en esa cuestión del peso y el peso saludable, pues también tenemos el lado contrario, ¿no? Que es quien, pues, se cuida demasiado o siempre hay una dieta o tiene malos hábitos, no come con tal de no subir. Entonces, ¿eso también se trata en el coaching? Sí, también. Lo que pasa es que se trabaja mucho, por ejemplo, en el caso de Violeta yo trabajamos mucho como coach y como psicóloga. Porque hay cosas igual que también se tienen que ver en la parte psicológica. En esto también es visualizar y llevar a la gente al punto de que ellas sean conscientes del por qué están haciendo las cosas y que realmente se están haciendo un daño con el actuar. Y es como que ir escarbando más allá de ver en qué momento de tu vida empezaste con un desorden alimenticio. Claro, porque todo extremo nos está significando que definitivamente hay una situación que estamos arrastrando y que estamos mostrando de esta forma, ¿no? Buscar la ayuda de profesionales en la parte del coaching que te puedan ayudar a cambiar esto, a plantearte las metas. La parte psicológica te ayuda mucho a encontrar el cómo y el por qué. Pero el coaching te ayuda a plantearte esas metas que te ayuden ahora sí a conseguir lo que quieres. Del hoy, ahora, ¿qué quiero hacer en mi vida? Para no quedarte atorado en la parte psicológica nada más de estar buscando el por qué, sino cómo llego a donde quiero. Y ver también por qué les funciona. Porque ahí, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un caso de un chico que él era obeso, ¿no? Entonces, hablando con él, empezamos a preguntar y él comentó que era la única forma de llamar la atención a su mamá. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, sí hay situaciones... Y eso sucede muchísimo, ¿no? Y bueno, para esta parte de adelgazar, hablando más de la gente, bueno, que está en búsqueda de adelgazar, algún ejercicio que podrían hacer ellos a lo mejor para concientizarse de qué tan importante es para ellos verdaderamente esta meta o nada más es de dientes para afuera, como dice Ligia, ¿no? Que nos la pasamos diciendo en mil dietas. Pero hay gente que toda su vida está dieta y nunca baja de peso. Efectivamente. Pues mira, primero hay que ser muy determinantes, ¿no? Y a veces el trabajar con la determinación cuesta mucho trabajo porque como que no sabes. Yo lo que le recomiendo a la gente que está en casa y que nos esté viendo es primero, o sea, cerrar los ojos, y visualizarse en qué punto de su vida están. Por ejemplo, hoy estoy así y esta es mi situación y peso 80 o 120 kilos. Que se visualicen cómo se verían si ellos bajaran entre 30 y 40 kilos. ¿Cómo sería mi vida? Inmediatamente, desde que empieza a hacer esa visualización, ya la gente empieza a sonreír porque se empieza a ver ya como ellos quieren o como ellos se ven en su mente de decir, me veo delgada, estoy teniendo el cuerpo que quiero. Entonces, desde ahí empiezan a visualizar, decir, ok, me gusta, me gusta cómo me veo, me gusta lo que estoy generando. Y enseguida, cuando les hago el ejercicio, cuando están en el consultorio, estaban así, ¿no? Y de repente empiezan a ver y empiezan a hacerse como que grandes, ¿no? Y a visualizarse. Y desde ahí empiezan a decir, ok, ya sea lo que quiero, ¿a dónde voy a ir? Y en ese momento es cuando dices, ya estoy determinada a hacer un cambio en mi vida. O sea, el poder de la mente, qué fuerte. Así es. Sí, no, la visualización es muy poderosa, ¿no? Porque te ayuda ahora sí que a desarrollar eso que tanto deseas. Incluso comentan, ¿no? Que te imaginas cómo te sentirías, ¿no? Sí, todas las emociones que tú empiezas a ver, por ejemplo, me siento, ¿cómo me siento? Me siento feliz, me siento contenta, me siento plena, me siento satisfecha. ¿Por qué? Porque me puedo poner el bikini, me puedo poner el vestido que todo el mundo usa y de repente no hay de moda. Así es. Entonces, esos van a ser alicientes que te van a ayudar y esos escribirlos en una hoja. Y también poner, por ejemplo, a veces queremos hacer como que muchas cosas. Entonces, decir, bueno, visualiza, por ejemplo, tres cosas importantes que quieras hacer para bajar de peso. Uno es cuidar tu alimentación, ayudarte con la autoestima y pues también tener una armonía también con los demás. Entonces, empezar a visualizar. Ok, de esas tres cosas, ¿cuál es la de mayor importancia? De, por ejemplo, marcar uno como poco importante, dos como media importante y tres como muy importante en mi vida. Para que empieces a ponerle orden a las cosas y en el momento que tú vas caminando, ya digas, ok, primero lo importante es estar yo, bien conmigo misma, buscar un equilibrio en mi vida y también estar para mis familiares. Para todos los demás, ¿no? Para todos los demás. Entonces, ya que tú tengas la visualización y el orden, es más fácil trabajar porque de repente quiero hacer dieta, quiero hacer, pero como que no encuentras el rumbo y te pierdes. Y lo dejas de último, ¿no? Mucha gente lo que hace es este punto de no puedo, como decías, hacerse al héroe, ¿no? Porque tengo todo, muchas cosas que hacer y verdaderamente cuando la gente quiere y es una prioridad bajar de peso, saca el tiempo incluso para hacer ejercicio, ir al nutriólogo, porque como dice Ivette, es muy importante priorizarlo. Priorizarlo como algo importante para ti, incluso que te levantes muy tempranito, ¿no? Empezar punto a punto y que el hecho de que también yo lo que recomiendo es que pongan una visualización en su cuarto, en su recámara, un lugar donde en la oficina, así es donde pasan más tiempo, que pongan la visualización del cuerpo que desean. Entonces, cada vez que tú estés con el tema de que, ay, qué flojera, no sé qué, abras los ojos y veas el cuerpo que dieras, dices, ah, ok, me tengo que levantar porque mi cuerpo va a estar así. Sí, a veces, creo, con recortes de revistas y se podría hacer esa visualización. Menos la de mi goma, por favor. A veces no se puede recortar. Sí, es de colección. Sí, exacto, con recortes de, hay gente que es visual, igual una fotografía le funciona, hay gente que también le funciona lo que son las frases. Y tomarlo todo en positivo también, eso es muy importante, que no digan, este, quiero bajar de peso, no. Soy delgada, aunque no estén delgadas en ese momento, el hecho que tú le estés dando esa instrucción a tu cerebro, soy delgada en este momento y me amo y me acepto tal y como soy, empiezas a generar un cambio de energía y un cambio de mentalidad también y a eliminar esas creencias limitantes que en algún momento te están perjudicando para que avances. Eso que dices es padrísimo, porque la gente normalmente piensa que va a ser feliz hasta que logre su meta. Voy a ser delgada hasta que baje los 10 kilos, ¿no? Y entonces no se visualizan en este momento como si ya estuvieran en esa situación, ¿no? Es algo, y esto es para todas las áreas que quieran desarrollar. Para todas las áreas. Eso es muy importante. Ah, pues qué interesante. Yo creo que este ejercicio lo voy a empezar a poner en práctica también, este, pues para irnos cuidando un poquito, ¿no? Y para cualquier área de su vida que quieran. Y bueno, a mí me gustaría mencionar que tenemos a Ivette, la verdad, muy contentos en nuestro grupo de coaching para adelgazar. Ella es nuestra coach que va desarrollando todos estos ejercicios, todas estas dinámicas para las personas que forman parte de nuestro grupo y esto es lo que les permite y les ayuda a las personas a verdaderamente esto que se están planteando de adelgazar, lo consigan. Porque el coaching, como ella dice, te hace desde el momento donde estás llegar hasta donde tú deseas, ¿sí? Realmente con una satisfacción y una sonrisa. Así es. Bueno, pues en el IEA ahí podemos encontrar nuestras dos coaches certificadas. Y bueno, pues vamos a estar pendientes, este, pues de estos, este, de estos cursos, de este coaching que manejan para adelgazar. Y también hay otros, ¿no? Entonces en otras áreas que se van activando en diferentes fechas. Así que les invitamos a estar pendientes de todas las actividades del IEA. Pueden entrar al Facebook o, este, o buscarlo también directamente en las redes de Violeta o de Ivette. Ahí va a haber mucha información. Muchísimas gracias, Ligia. Y muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, chicas, a ustedes. Así es. Que siempre, ahora sí, con temas de coaching para todas las personas. Pues sí, escríbanos de qué quieren hacer y les damos los ejercicios acá. Bueno, pues vámonos, ya nos despedimos del programa. Gracias a toda la gente hermosa, bonita, que realmente estuvo acompañándonos el día de hoy, a nuestros invitados. Muchas gracias. Así es. Y bueno, yo quiero agradecer, pues a Víctor Sabido, que nos vistió, nos engalanó con su joyería. Y a la boutique Inicio, que nos apoyaron con los outfits de Ivette y míos. Así que muy contentas, muy agradecidas. La señora también hermosa, que siempre está ahí pendiente de nosotros. Y a mí me encantaría también agradecer a Félix Montañés, que la verdad siempre está muy pendiente de dejarnos guapas, a las que pues tenemos la oportunidad de estar con él, como es mi caso, que siempre en la parte del maquillaje y peinado. Muchos saludos. Claro que sí. Bueno, chicas, pues no se pierda usted una misión más entre nosotras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!